¡Suscríbete al canal! Vamos a meter las Drenadoras para Fampi y vamos a meter el Golpe Roca para Boldor. Se le podía haber bajado la defensa, maldita sea. Vale, Noa, Drenadoras, perfecto. Defensa férrea, encima subo la defensa. Vale, voy a ir a por el Boldor, así que voy a meter el Hierbalazo. Ahí está, y seguimos con el Golpe Roca. Vale, falla, perfecto. ¡Hierbalazo Boldor de un golpe! ¡Genial! Vale, 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 golpe roca se lo lleva, que recuperamos algo. Vale, entonces ahora el Hierbalazo también y el Golpe Roca. Garra rápida, Golpe Roca y ya está, Fampi fuera. Bien. Vale, 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 vale. Vencidos, hemos fallado en la defensa. ¡Oh no, hemos fracasado! ¡La ciudad está perdida! Vale, puedo entrar. Aquí llegaron los refuerzos romanos. ¡Cargad! ¡No! ¡El gran Asdrúbal Barca nos hará derrotado en combate! ¡Retirada a la fortaleza del gimnasio! ¿Hay gimnasio aquí? ¿Habéis luchado bien, soldados? La gloria envuelve a Roma una vez más. Los dioses están de nuestro lado, pero no habríamos conseguido la victoria sin Lelio o dar. Pero amigos, no vamos a saquear esta ciudad. La gente de esta ciudad es inocente. Además, volveremos a los prisioneros cartagineses a sus familias. ¡El general es piedoso! Empezando por esta princesa Ibera perteneciente a Numancia. Dar, has sobresalido en la batalla y te encomendaremos devolverla a su casa. Es un gran honor. También, para recompensarte, te diré que serás tú el que irá al gimnasio a derrotar definitivamente a Asdrúbal, ya que sin ti no habríamos conquistado la ciudad. ¡Viva Dar! Tienes una nueva misión. Madre mía, a ver. Misión. Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Ya tengo tres misiones. Bebés fumados. Bebés fugados. Fumado, digo. Repararse junto y problemas en Numancia. Ve a Numancia y devuelve a la princesa. Vale. Pero hay que hacer el gimnasio que supuestamente es este. Ahora vamos a echar un vistazo primero a ver qué hay por aquí. ¿Por dónde me he venido yo? Por aquí. Vale. Bien. Y... Vale, he venido por aquí. Vamos a curarnos lo primero del todo. Babus. Perfecto. Ahora, por aquí. Por aquí. ¿El chiste malo? El otro día apareció un sastre lunático con la tela XL que decía que era muy grande. Pero... ¿Cómo va a ser más grande la XL que la L? Vale. ¿Debería venir aquí a menudo para curar a tus Pokémon? Sí, sí. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Va. Salimos. Seguimos investigando. A ver. No hay playa. Así que podría conseguir Pokémon aquí. ¿Ya puedo nadar? ¡Eh! Objeto. ¡Ida y vuelta! Genial. A ver. ¿Hay algo por ahí? No lo sé. Vale. Aquí supuestamente Cacio de Sur puedo conseguir si hay Pokémon. Que no hay. Sí hay. Vale. El primer Pokémon que nos aparece. Manticade. Vale. Perfecto. Vamos a darle a huir. El segundo Pokémon que nos aparece. Manticade. Huimos. A ver. Voy a hacer un cambio porque no me gusta un pelo como está saliendo ahí. Vamos a ver. Voy a poner a Coco. A ver. Tercer Pokémon y el que puedo capturar es un... Pues ahora sale un Remorite. Vale. Monflet estático. Ahí está. Genial. Se paraliza. Bien. Ahora metemos un... Buah. No. Voy a intentar capturarlo y ya está. Primeramente. ¡Pokeball! Cuidado. 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 ¿Pokeball? Vale. Ya está. Remorite capturado. Perfecto. Bien. Bien. Ahí está tipo agua. Y sí. Quiero ponerle nombre. Y nombre que le toca a este Pokémon. Agua. Agua. No. No. Vale. Para agua no tengo. Entonces el Pokémon se llama... ¿Dónde están los nombres? Maldita sea que se me han ido. Espera. Que se me han ido. A ver. Tengo el nombre. Aquí está. El nombre que le toca a Leon Arby. Leon Arby. Vale. León. Y Arby. Ahí está. Vale. Ya está. Bien. Eh. Hay una casa aquí. Hola. Hola. Soy Pano. Creador del Pokémon Revenger y colaborador de este juego. Te contaré un par de cosas sobre mi tierra. Cartagonava, actual cartagena, fue fundada en 227 a.C. por Astrúbal el Bello. Esta se convirtió en la capital cartaginesa de España tras pasar a dominio romano. Se convertiría en capital de la provincia de Cartaginesis hasta ser saqueada por godos. Actualmente aún se celebra la conquista y el asedio en la fiesta cartagineses y romanos. ¿Vale? Bueno, esta vez tengo un invitado, así que mejor que te lo cuente. Esta vacía. Vale, este es el que nos cuenta la historia de los otros lados. Por aquí y... Vale. Espérate que me he salido. Vale, me he salido. Vale, ahora. Hola. Este romano ha sido muy considerado. Me gusta su visión de la guerra. Vale, entonces hemos ido por aquí. Hemos ido por aquí. Hemos salido por aquí. Por aquí, por aquí. Quieto, por ahí. Este es el... ¿Qué es esto? Ah, vale. Para comprar. Así que puedo comprar el objeto curativo. Super poción. Vale, perfecto. Nos vamos. Vale, nada más. Ahí no hay nada. Nos vamos de aquí. Soy guardián de esta ciudad desde hace mucho. Los romanos han respetado mi puesto, así que les estoy agradecido. Vale, otra cosa. Y Merida aún está sorprendido del ataque. ¿Quién más da? ¿Quién nos gobierne si al final nuestras vidas no cambian? Qué fuck. Pero... ¡Oh! ¿Sabía que esa ciudad nunca había sido tomada? Ese general romano debe haber ideado una buena estrategia. ¿Cómo me ha dado la vuelta ahí? Maldita sea. ¿Hola? ¿El general romano ha sido muy generoso al no arremeter contra la población civil? Dudo que otros tomen esas decisiones. A ver, por aquí, por aquí. Esta ciudad fue fundada por Astruval el Bello. Curiosamente, otro Astruval es el que la ha perdido. Vale, este aquí. ¡Uh! Venga. Me fui hace un tiempo de esta ciudad a la región de Halos y a Lolbers. Ya la han conquistado. Si es que son unos blandengues. Vale, se entiende nada. ¿Hola? ¿Qué no habla? ¿Qué tampoco habla? Vale, ¿esto qué es? Es un pedestal, pero no hay nada. Tiene inscripciones mágicas. Quizás más tarde pueda haber algo. ¡Uh! Vale, más tarde. Soy guarda de esta ciudad desde hace mucho. Los romanos han respetado mi puesto, así que les estoy agradecido. Vale, por aquí. La conquista de esta ciudad ha sido muy rápida, pero las guerras no suelen ser así. Y yo te veo muy desprotegido. ¿Dónde vas sin casco? Anda, mira. Yo tengo uno de sobra. Casco dentado. Genial. Me gusta el casco dentado. Por ahí nada. Y... Por aquí tampoco hay nada. Seguimos avanzando. Por ahí es donde he estado. Otra cosa más. He encontrado esto. Entonces, el caos que se ha provocado en la ciudad no sé para qué sirve, pero para guardar líquidos seguro que no está llena de grietas. ¡Una ánfora! ¿Qué hace la ánfora esta? ¿Qué hace la ánfora esta? Vale, aquí ánfora. Jarrón de más de 3.000 años de antigüedad. Muy valorado por los coleccionistas. Vale, entonces será para venderla. Yo lo sé. Y este no me deja salir. No sé, pero se están muy revueltos en esta ruta. Además, parece que un campeón suyo se ha quedado dormido en medio de la ruta. Vale, por aquí nada, por aquí nada. Pues solo me quedo al gimnasio, tíos. No fastidies. Vale, voy a curarme. ¿Este gimnasio de qué tipo es? No lo sé. Vale, llevar un tiempo. Vale, vámonos. No sé si llevo niveles, ¿eh? En serio. Porque en cuanto estaba el... El Kipi capturado, ya estaría en nivel 20 casi, ¿no? Vamos a ver Pokémon. Mira, está en 19 ya. Datos. Francotirador, genial. Sube la defensa especial bajando la defensa física. Y un ataque físico de 30 y una especial de 29. Fijar, blanco, psico, rayo, rayo aurora y rayo burbuja. Vale. Está guay esto, ¿eh? Aunque voy más por físico, pero solo es un punto. Interesante. Pero está a nivel 19. Yo creo que voy mal de niveles. A lo mejor me vendría bien hacer la misión de Numancia. ¿Eh? ¿Entregar la piedra? Entregar la piedra a alguien que sepa qué hacer con ella. Tal vez un sacerdote en Roma pueda ayudarte. Misión recibida en Cartago. ¿Y quién me ha dado esta misión? Voy a intentar hacerla. A ver, vamos a ir a Roma. Roma no está muy lejos. Y la cosa es que no sé quién va a dar la misión esa de la piedra. Iba a hacer la de Numancia. Pero bueno. Así vamos subiendo los niveles. Por qué, por qué, por qué. Vale, estamos en Sagunto. Recordemos, esta casa sí está hecha. Parece que no se puede entrar, pero sí se puede entrar. A ver. En Roma, dicho. Y Roma estaba por aquí. A ver, nos pilló. Un Caterpie. Tarraco. Y había que coger este de aquí. ¿Quiere ir a Roma? Sí. Vamos a Roma. A ver. Por aquí. Y ahora hay que buscar a alguien para darle la piedra. ¿A quién habrá que dárselo? Alguien que quiera mi piedra. Ah, espérate. Que a lo mejor la piedra es para él. ¿Os acordáis del tío este? ¿Dónde narices estaba? A ver. Había uno. Que había piedras en el fondo. Y yo creo que va a ser para ese. El de la piedra esa. A ver. Pero ¿dónde narices era? Que no lo recuerdo. Creo que era aquí. Pero ahora. En este. Este. Uno de estos. Si consigues las primeras CBMTs. Te daré una gran recompensa. Bueno. Voy a ser bajo. Y a la sexta no te voy a pedir. Porque nunca la encontrarás. A buscar. Recompensa. Nada. Yo creo que era aquí. No es. Vale. Pues habrá que buscar a alguien que nos dé. A ver. ¿Qué hay que hacer con la piedra esta? No lo sé. ¿Qué hay que hacer con la piedra? A ver. Platón. Vete a saber tú. ¿Qué hay que hacer con las piedras estas? Vale. Por ahí no puedo pasar. Entramos. Vale. Por aquí nada. ¿Para quién narices será la piedra? ¿Para quién narices será la piedra? Vale. Por ahí no puedo pasar. Eh. Ven para acá. Habrá que dársela a alguien. Pero aquí narices hay que dársela. Ha dicho que preguntemos en Roma. ¿Por aquí? Por aquí. Tampoco. Por ahí tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Espérate. Tú. Ven para acá. Tampoco. Tampoco. Déjame entrar aquí. Nada. Nada. Pues... Espérate porque la cosa va a estar chunga, ¿eh? No podéis ver si se sale. Vale. No. Para comprar. Este tampoco. Tampoco. Este era para mí para comprar. No fastidies. ¿Qué narices hay que hacer con la piedra esta? Vale. Eh... No sé. No sé. No sé. Es que nos han dicho hablar con alguien de Roma. Pero aquí no hay nadie para hablar. Y solo me queda el... Contigo no he hablado. El Senado es lo único que me queda. Tan bonita como la Ocilia y Gornelia. Ambos. Nada. Me queda el Senado. Allí en el Senado. Ahora ya no te han llamado al Senado. Pues no sé dónde narices tengo que ir porque aquí no hay nadie para hacer la misión esta de Roma, ¿eh? ¿Has visto? Es bastante más cutre que la otra que tenemos en el foro, pero igualmente la queremos. A no ser que esté aquí, dentro, en la barra de Bajos. No sé. En serio, estoy un poco pillado porque no sé bien qué hay que hacer aquí. No sé bien qué hay que hacer aquí. Es que tampoco me han dicho quién tiene que hacerlo ni nada. Y por ahí no puede pasar todavía. ¿Eh? ¿Qué han robado o qué? La región de Surbae me han registrado en la casa hoy. Y si es que nadie respeta a las antiguas familias, se le he hecho. Vale, me han robado en... El mil denario. Ese no había hablado con él. ¡Ah! No te escapes. No puedo, ¿eh? Vale, pues... ¿Qué es que me ajusta un sistema? Vale. Pero le hago igual lo que dijéramos. ¿Dónde? ¿Naisys está? Lo que quiera este. Este era lo de los carros. A ver si está aquí. Nada. Y aquí tampoco. Hostia, no sé qué hay que hacer con la piedra esta, ¿eh? En serio. Estoy un poco pillado. ¡Déjame sola! No quiero hablar con nadie. Vale, y el de arriba lo que dice es que el lado de abajo está loca. Pues he hablado con todo el mundo en Roma y aquí nadie me dice nada de la piedra. Pero es el de burla este. Pues nada, ¿eh? No sé qué hay que hacer con la piedra. Bueno, está. Ya... Pues volveré. Volveré cuando sea. Porque si no, esto es imposible. Tan, tan, tan. Que no hay nadie más aquí para hablar con ellos. No sé, este. A ver, a lo mejor para reconstruir el... El bicho este de aquí puede ser. No, la verdad, hacer broma y pre-imponente no. Digo, a lo mejor era para reconstruir el anfiteatro, pero aquí está visto que no. Por aquí nada, nada, nada. Y por aquí se sale. Vale, pues ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? ¿Quieres ir a la ruta 6? Sí. Anda, me lleva directo. Mirad a la ruta 6. Genial. Vale, está guay porque eso me lleva más cerca. Pero muchísimo más cerca. No fastidio. Entonces ya llegaba Roma y yo estoy tirando por aquí. Vale, a ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe qué narices hay que hacer con la piedra esta? Es que no lo sé. A ver, vamos a ver. Dice, entrega la piedra. Entrega la piedra a alguien que sepa qué hacer con ella. Tal vez un sacerdote en Roma pueda ayudarte. Un sacerdote. O sea, que hay que entrar en los templos. Pero no tengo todavía los templos. Bueno, o sea, el de Júpiter. No sé. A ver, la cosa está un poco chunga. Voy a intentar entrar en el bicho este a ver qué pasa. Hola, este gimnasio de tipo siniestro así que te vendría bien. Pokémon de tipo bicho, hada o lucha. Deberás encontrar el camino por un gran laberinto. Toma esto. Vale, Austin. Esto va a ser complicado. Austin, encima se apaga la luz. A ver. Vas yendo hacia la izquierda y abajo. Siempre. Me pillo. Proteger este gimnasio con mi vida. A ver. Vale. Nivel 22. Voy muy bajo de nivel. Maldita sea. Moflete estático. Muy bajo de nivel. A este es Torúa. Vale. Cambio. Entonces hago a Nova. Y metemos el golpe caro. Perfecto. Golpe caro. Vale. Sebastián el 19. Voy bajo. Pero bajísimo de nivel. Poder pasado. Vale. Eso creo que era... Sí, especial. Pedrada fuera. Vale. Quitamos pedrada. Ahí está. Y un Bujabi. Vale. Para él sí vamos a cambiar. Voy a sacar a Coco. Vamos a ponerle chispa. Ah, me voy a pagar. No, 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 no. Chispa. Vale. Pero estoy confundido. Que es el problema. Voy a sacar a Leo. Guau. Imaginación, tíos. Vale. El primero. Sorpresa. Y ahora vamos a intentar el ardeñazo. Marvy. Marvy. Aguanta, Marvy. Aguanta, Marvy. Vale. Bien. Nitro carga. Vale. Ya está. Muy bajo de nivel. 21, 22 me han sacado. Cuidado. De todas formas, el líder es Druba los vencerá. A ver. No, muy bajo de nivel. Muy, muy bajo de nivel. Maldita sea. Como lo dices, lo hacemos entonces. Tengo que subir los niveles. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vamos a curarnos. Vale. Voy a intentar otro más del gimnasio. Por lo menos uno más. Pero hay que... Tengo que levear, eh. Tengo que levear. No puedo ir al gimnasio. Sí. Encima no tengo muy buen equipo para este gimnasio. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. He dicho que voy a ir hacia abajo y a la izquierda siempre. Me pilló. El líder es hermano de Aníbal. No lo vencerás. Solo tiene uno. Uy. Es nis. Vale. Vamos a hacerle un moflete estático. Viento hielo. Se paraliza. Genial. Cambio. Vale. Tiene viento hielo. Saco a Leo. Leo aguanta bien. Perfecto. Sorpresa. Bien. Vamos a ir. Aunque no le va a hacer mucho daño. Mordisco. Para intentar a ver si retrocede. Hostia. Hostia. Qué barbaridad. Se ha cargado a Leo. He perdido a Leo. No me fastidies. No me fastidies. He perdido a Leo. No. Un golpe carote. He perdido a Leo. No. No. No me fastidies. Yo no soy el líder. Soy fuerte. Pero es tu molesta. Vamos. 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 No estoy para hacer este gimnasio. He perdido un Pokémon. Maldita sea. Qué barbaridad. Qué barbaridad. He perdido un Pokémon. Buah. Hostia. Leo, tío. Que tenía sorpresa. Y tú me encantaba. Sí. Estoy muy bajo de nivel. No. No puedo. Estoy bajísimo de nivel. A ver. Venga. PC. A ver. Pokémon. Vale. Pues ya tenemos. Se activa la caja de débiles. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Empezó la cosa. Vale. Tengo que sacar aquí. Y que me venga bien. No. Este no. Este me puede hacer daño. Vale. No podría ser interesante aquí. Vale. A ver. Tengo que pensar. Qué Pokémon sacar. Para hacer en este gimnasio. Tengo que elevar al gimnasio. Porque me están sacando niveles 21, 22. Los súbditos. Así que no sé. En qué niveles estará el líder. Pero puede ser bastante peligroso. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya saben. Dejanme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. Para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina